Muy contento por estar aquí, un sueño llegar a Europa y poder hacer parte de un gran equipo, un equipo histórico y vengo con muchas ganas de dar lo mejor de mí para el equipo, para seguir aportando muchas cosas, que el equipo está haciendo las cosas muy bien. Es un sueño, no un reto poder jugar en Europa, no todos los jugadores tienen la oportunidad de poder dar un paso así y estoy muy contento de estar aquí, espero que mi paso por acá sea muy importante y espero que arme mucho tiempo por acá. Soy un jugador rápido, fuerte, ágil y esas son mis grandes virtudes. Siempre es importante estar en los momentos decisivos de los partidos, pero sin tus compañeros tú no puedes hacer nada, entonces yo siempre vengo con la mentalidad de aportar. Si sea yo el bendecido de hacer goles en partidos decisivos y después que el equipo gane, todo va a estar muy bien. La verdad eso sí, no lo estaba enterado, pero contento por dar ese paso, por ser el primer colombiano y espero que yo pueda abrir las puertas para también que vengan muchas personas más de Colombia. Cuando se hizo la oferta fue algo muy lindo, como te digo, un sueño y estoy muy contento de poder estar aquí, espero disfrutarlo mucho y como te digo, quedarme muchos años.